Estamos aquí en la estación terminal de corta distancia del Talar, inaugurando un tótem que tiene una cámara de reconocimiento facial y un domo para visibilizar todas las cuestiones atinentes al delito que se puedan dar en este lugar, sobre todo la importancia del reconocimiento facial por cuanto es una terminal de ómnibus. En el caso de entregar una habilitación municipal, tiene que ver con legalizar una situación de los comercios para que de alguna manera emprendan de una manera legítima su tarea de comercializar sus productos. Estuvimos entregando esas habilitaciones y todo se enmarca en poder lograr que cada rinconcito de Tigre pueda seguir progresando con obras y acciones que realiza la municipalidad.